Integrantes de las asociaciones cooperativas y pescadores independientes participaron de la socialización del proyecto Facilidad Pesquera para Puerto López. Como sector pesquero, hemos escuchado, además de todo hay compañeros dirigentes que ellos ya conocen este proceso, porque esto ha sido un proceso. El evento se lo realizó el pasado jueves 11 de agosto, donde se conoció que se retomaba este proyecto, fortalecido esta vez con el compromiso presidencial y la reactivación económica de Manaví. Esto es parte de la reactivación productiva de Manaví. Me voy muy cargado de la energía de todos los compañeros pescadores. Es una facilidad que les va a permitir hacer su trabajo con dignidad, romper esas cadenas de intermediación. Porque el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica para las provincias de Manaví y Esmeraldas está dando cumplimiento a la palabra del señor presidente. Es el Comité de Reconstrucción el que va a construir la facilidad pesquera para Puerto López. Hemos escuchado que ya esto es una realidad, y para nosotros, principalmente para mí como pescador. Al evento también asistieron representantes del SECOT y del Comité de Reconstrucción de Manaví, donde se brindó toda la información sobre el diseño y capacidad que tendrá esta obra. Va a tener facilidades para combustible, para el viscerado digno, higiénico, sobre todo para que ellos estén seguros. Para nosotros lo más importante es la seguridad de ellos y de sus medios de vida, a su panguita, a su fibra, con la que día a día salen a buscar el sustento diario. Este es uno de los gobiernos que de una u otra manera se están cumpliendo las leyes en el tema de igualdad. Este proyecto de pesca mejorará las condiciones de vida y un lugar para acoderar de forma segura las embarcaciones, permitiendo a los pescadores hacer su trabajo con dignidad y romper las cadenas de intermediación. Hoy día ya se produce, ya se genera una pesca en Puerto López. Hoy día la mayor necesidad es tener un espacio digno para procesar ese producto, para procesarlo en condiciones seguras, en condiciones higiénicas, y sobre todo evitando el abuso de toda esa cadena de intermediación. Y por otro lado el tema del sector pesquero que también mueve la economía. Son dos actividades económicas que realmente van a la par. Esta obra lo construirá el Comité de Reconstrucción y se dejará el proyecto abierto para una segunda fase. Existe esa posibilidad que se planteó en la sala de que se deje para una segunda etapa para que pueda ser aumentado a 300 embarcaciones. El diseño de lo que es el muelle solamente constan cuatro comedores y en realidad nosotros somos siete. Lo importante es que se construya la facilidad pesquera, que en este momento no la tenemos, y que en este momento tampoco el gobierno nacional cuenta con los suficientes recursos para hacerlo. Pero si se deja planteada una posibilidad de que tiene que hacerse en una segunda etapa, hay que pelear por esos recursos. Así, el Cantón Puerto López se verá beneficiada con una obra que fortalecerá las actividades del sector pesquero en la zona. Luego de este proceso de socialización, que es muy importante, ya se va a dar la disposición para que inicie cuanto antes el proceso de construcción y contratación de las obras. Gracias. 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 Gracias.